Hago en un sueño seguro, sin yo esperarlo, Te me acercaste, como en un sueño, sin yo esperarlo, Te me acercaste, y aquella noche maravillosa, Ya me besaste, en el hechizo, de tu sonrisa, había ternura, Y en esa entrega, ve, tus caricias, tibia, dulzura, Pero el destino, marca un camino, que nos tortura, Y entre mis brazos, quedó el espacio, de tu figura, Y desde entonces, te estoy buscando, para decirte, Para decirte, que como un niño, cuando te fuiste, me quedé llorando, Pero el destino, marca un camino, que nos tortura, Y entre mis brazos, quedó el espacio, de tu figura, Y desde entonces, te estoy buscando, para decirte, Para decirte, que como un niño, cuando te fuiste, me quedé llorando, Y por donde 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 fuiste, me quedé llorando, Gracias por ver el video.